¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os voy a hablar, como dice el título de este vídeo, de cuatro talismanes rúnicos poderosos que tú puedes realizar. Las runas son un tipo de alfabeto que utilizaban los pueblos vikingos sobre la Edad Media. Y aunque estos símbolos, que según la tradición fueron dados por el dios Odín, se utilizaban y se vienen utilizando comúnmente para adivinar el futuro, lo cierto es que estos símbolos activados también pueden usarse de talismanes poderosos. Hay más símbolos que estos, pero yo he escogido estos cuatro porque yo los llevo utilizando mucho tiempo y considero que son los cuatro que pueden ayudarte en todos los aspectos de la vida. Vamos con el primero. Este, que ves aquí, favorece la claridad mental, la clarividencia, nuevos conocimientos e inspiraciones. Así que cuando necesites inspiraciones, claridad mental, debes utilizar este símbolo. El siguiente, este, es para protección, es un potente escudo protector para bloquear cualquier tipo de energía negativa. Envidia, rencores, este es un poderoso protector contra toda energía negativa. El siguiente, este es un gran generador de energías positivas. Va a ayudar a elevar el nivel de energía de quien lo lleva para depresión, cansancio, para personas desanimadas, un gran activador de energía positiva. Y por último, este es un gran símbolo de sanación para enfermedades físicas, psíquicas, para todo tipo de dolencias, es un gran activador de energía. Como veis, yo las tengo en cartulinas, ¿de acuerdo? Y en este caso yo he elegido el verde porque para mí es un color de sanación en general. Es un color que también suelo utilizar, como hoy, cuando hago sanación a distancia. Pero podéis utilizar las cartulinas que deséis. Puedes utilizar la cartulina blanca, verde, del color que tú sientas. Pero nunca negra, porque como sabéis, el negro es un símbolo de la oscuridad. Bien, una vez que hagas estos símbolos, que te estabas preguntando, Maestro Lajas, ¿y dónde los saco? Bueno, pues debajo de este vídeo va a salir un pequeño link donde puedes descargar estas cuatro láminas. Estos cuatro talismanes rúnicos, ¿vale? Los puedes descargar, pero aunque los descargues, lo que yo quiero es que los dibujes tú. Fotocopiar algo, un símbolo que ya está hecho, le quita poder. Cuando estás diseñando un mándala, un talismán o algo con tus manos, estás generando un gran poder. Así que lo primero, para que estos cuatro talismanes rúnicos funcionen, es necesario el que los fabriques, el que los dibujes tú. ¿De acuerdo? Bien, una vez que los has dibujado, puedes utilizar los cuatro o puedes utilizar cualquiera de los que necesites. Si necesitas los cuatro, puedes utilizar los cuatro. Como todo talismán o todo sigilo, todo símbolo tiene que ser activado. Por tanto, si solo los dibujas, no son más que dibujos. Lo que tienes que hacer es coger cada uno de ellos, ponerlo mirando hacia ti, fijamente, durante unos dos o tres minutos. Y una vez que has cargado con tu energía, con tus manos y con tu mirada, cada uno de los talismanes rúnicos que necesites, lo que tienes que hacer es sencillamente, como si rezaras, hacer una pequeña oración que podría ser algo así como En el día de hoy, divinidad, padre, madre, hijo, os pido que con estos símbolos me ayudéis en... y dices el problema que tengas. Así es, así ha sido, amén. Con esta sencilla oración, teniéndolos en tus manos y mirándolos fijamente, estaría activo. Como todo talismán, para que no pierdas su poder, la recomendación es que no los dejes por ahí tirados, ni dejes que nadie los mire y los toque. Una vez que has activado tus talismanes rúnicos, los tienes que llevar contigo. Si tienes la habilidad de grabarlos en madera o en algún tipo de colgante, pues sería lo ideal. Si no, tienes que llevarlos contigo en tu cartera o en un bolsillo. ¿De acuerdo? Para mejor conservación, se aconseja el poder plastificarlos. Yo no los tengo plastificados porque yo los tengo en mi altar. Yo los pongo en mi altar y al diario los miro y los toco. Pero si quieres una protección mejor y más completa y más rápida, te aconsejo que los plastifiques y los guardes cerca siempre de ti o debajo de tu almohada, ¿vale? Pero que nunca nadie los toque ni los mire. Si alguien te los ha tocado o mirado, tendrías que volver a activarlos. Los talismanes rúnicos funcionan muy bien, muy rápido y son una forma de trabajar en el esfuerzo que tú haces para, bueno, activar tu espiritualidad, tu divinidad. Porque recordar que todo lo que yo aconsejo en este canal, sean talismanes, sean anillos, todos son herramientas de ayuda, pero no vienen a sustituir el trabajo que tú tienes que hacer. Recuerda que tú tienes la capacidad de poder solucionar todos los problemas y es tu ego el que te trata de convencer de que no es así. Por ello, estas herramientas y otras vienen a tapar la boca del ego y a decir que tú sí puedes. Dicho de otra manera, los talismanes rúnicos y otras herramientas espirituales energéticas vienen a activar ese poder que realmente Dios nos ha dado y que a veces se bloquea por problemas, miedos y otras situaciones. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!